Las estrellas me han visto llorando Y un lucero que alumbra mis pasos Me aconsejan que te eche al olvido Que un día con el tiempo Volverás a mis brazos Pero yo que probé de tus labios Que de un beso me abriste una herida Le he pedido a la Virgen del Cielo Que si has de volver Me devuelvas la vida Y así suenan los sembradores, mija Tanto tiempo de andarte buscando Sin tener esperanza que vuelvas Tantas noches buscando tus besos Buscando tus ojos Allá en las estrellas El lucero me sigue diciendo Es mejor que la olvides pa' siempre Ese amor ya no tiene otro dueño Aquella mujer Ya no puede quererte